...ha comenzado ya la rueda de prensa en la que se están analizando los detalles de esas cifras de paro los ministros de Trabajo y de Seguridad Social. Escuchamos a Yolanda Líaz. ...que se están dejando la piel para que podamos salir cuanto antes de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que se está convirtiendo ya, como saben, en una crisis social y en una crisis económica. En el día de hoy comparecemos la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Inclusión Social para dar los datos de paro registrado y los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. He de decirles que comparecemos en una situación de emergencia nacional, comparecemos justamente para explicar con detenimiento los datos que refieren el mercado de trabajo a día de hoy. En lo que atañe al Ministerio de Trabajo y de Economía Social voy a propiciarles, como viene siendo habitual, tres tipos de datos. El primero de ellos, los datos de paro registrado. El segundo de ellos, los datos de contrataciones. Y el tercer de los datos tiene que ver con la protección social, tiene que ver con las prestaciones públicas de desempleo. En lo que atañe a los datos de paro registrado, a día de hoy España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que histórica en el incremento de un mes antecedente. No es histórica en el número de parados, como saben ustedes. No nos encontramos en las cifras del año 2013, pero sí es histórica en cuanto al incremento mensual que tenemos. De manera que, a día de hoy, en datos de paro registrado, tenemos en nuestro país, en España, 3.548.312 personas en paro registrado. Hemos sufrido, insisto, un incremento de 302.265 personas. Si bien el dato es global, me gustaría detenerme en los sectores económicos que salen agitados de esta enorme emergencia que es el COVID-19. El sector principal que sale afectado en términos absolutos, no en términos porcentuales, es el sector servicios. Tiene un incremento de paro el sector servicios de 206.016 personas. Piensen que, antes de esta crisis, 5 millones de personas asalariadas concentraban sus actividades en la hostelería, en el comercio, restauración, en definitiva, el turismo. Y, como ven, es un sector que sale agitado de la crisis del coronavirus, a pesar de que, les insisto, que en términos porcentuales tan solo alcanza el 8,97%. Pero, insisto, en datos absolutos supone el mayor incremento hasta un 206.016 personas que engrosan las listas del paro registrado a día de hoy. El segundo sector que sale agitado de la crisis del coronavirus es el sector de la construcción. Aquí sí que, en términos porcentuales, el impacto es muy fuerte. Nos encontramos con un incremento del 22,92% y, en términos absolutos, nos encontramos con un incremento de 59.551 personas. Cierto y verdad es que, también, un sector importante, muy relevante como la industria, tiene un golpe fuerte. No en términos porcentuales, que nos situamos en el 9,15%, pero sí en términos absolutos, 25.194 personas incrementan el paro en materia industrial. Le siguen a estos datos la agricultura. En términos absolutos, 6.520 personas, pero en términos porcentuales el 4,26%. Y el colectivo de sin empleo anterior, como conocen ustedes, en términos porcentuales estamos en un incremento del 1,91% y, en términos absolutos, hablamos de 4.984 personas. De manera que, se incrementa el paro registrado en 302.265 personas. La cifra global, a día de hoy, en España, de paro, se sitúa en los 3.548.312 personas. Insisto, estamos en una situación de absoluta excepcionalidad y aquí me detendría en que, en el transcurso del mes de marzo, desde el 1, el día 1, hasta el día 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero, cierto y verdad es que, desde el 13 de marzo, fundamentalmente, hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro. En lo que tiene que ver en el género, es cierto que el virus, el coronavirus, no tiene un impacto de género específico, pero no podemos desconocer, téngalo en cuenta, que, estructuralmente, el mercado de trabajo español tiene un sesgo de género muy fuerte, con dos millones de personas, de los tres millones y medio que tenemos en la actualidad de personas en desempleo, dos millones somos mujeres. Por tanto, obviamente, este carácter estructural se está imponiendo en nuestro país. En lo que tiene que ver el segundo bloque de datos que hemos de facilitar hoy, tiene que ver con los contratos que se han registrado y, de manera llamativa, observarán que, efectivamente, siguen registrándose muchísimos contratos en nuestro país, a pesar de la crisis del COVID-19. Tenemos hasta un total de 1.256.510 contratos registrados. Y continuamos, si me permiten, con la senda que manteníamos durante estos últimos meses, una senda en la que, también, con carácter estructural, los contratos fundamentales son temporales. En esta ocasión, 1.111.117 contratos son temporales, pero vamos en la senda descendente. Estamos en el 88, con 43% de contratos temporales y tenemos los restantes 145.393 contratos, que lo son con carácter indefinido, suponiendo, en términos porcentuales, el 11,57%. Por tanto, el dato llamativo es de que en nuestro país siguen registrándose muchos contratos y, obviamente, hay una evidencia de que hay sectores en la economía que necesitan, obviamente, de mano de obra y de actividad fuerte. Cierto y verdad es, también, que el incremento de contratos en la comparativa interanual, aunque, insisto, dada la excepcionalidad del COVID-19, no sería correcto hacerlo, pero en este dato podríamos señalar que, en este caso, en relación a marzo del 2019, los contratos crecen a un ritmo menor de un 26%, pero, insisto, nos situamos en un millón 256.510 contratos registrados. En lo que atañe al tercer bloque de datos que hemos de facilitar tiene que ver con el desempleo y la tasa de cobertura. Señalo que, en primer lugar, mostramos satisfacción desde el Gobierno, pues alcanzamos una tasa de cobertura de casi 65%, volvemos a incrementar casi cinco puntos la protección por desempleo. Esto es muy importante. Esto indica que las políticas que estamos practicando, las medidas públicas que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno de España con el presidente a la cabeza, son positivas a efectos de amparar a los más vulnerables. Lejos de recortar, como ha pasado en otros momentos, en protección por desempleo, se está observando cómo, desde luego, las medidas son eficaces. He de decirles en este sentido que tenemos, para facilitar los datos, a día de hoy, justamente a día de hoy, tenemos a un total de 2.231.000 personas con prestaciones reconocidas. No hace falta que les diga que el esfuerzo que está haciendo el Servicio Público de Empleo es extraordinario. Aprovecho para volver a felicitarles, como vengo haciendo estos días, y, además, evidencia la eficacia de las medidas que hemos puesto en marcha. Y que estas prestaciones, estas 2.331.000 personas que tienen a día de hoy reconocido la prestación pública de desempleo, suponen una nómina, un importe de 1.215 millones en el día exacto en el que el ministro Escrivá y yo misma les estamos hablando. Por tanto, las medidas están funcionando y están funcionando si me permiten correctamente. He de decirles que a día de hoy también tenemos en el Servicio Público de Empleo 620.000 expedientes de regulación de empleo gestionados. La eficacia, permítanme, es absoluta. Desde que hemos aprobado en el Consejo de Ministros el mecanismo de simplificación de los ERTE, quiero darles la cifra porque en tan solo 24 horas el Servicio Público de Empleo ha gestionado 98.000 expedientes de regulación de empleo. Permítanme señalar que, desde luego, felicitaciones al Servicio Público de Empleo, felicitaciones a la función pública en general, a las empresas colaboradoras, a los sindicatos, a todo el mundo porque con datos se evidencia que está funcionando correctamente. Y, por otra parte, señalarles también que, lejos de las afirmaciones que se hacían, que hablaban de colapsos y calificativos semejantes, he de decirles que el Servicio Público de Empleo ha atendido y recibido 186.000 gestiones telefónicas, pero, fíjense el dato, es muy relevante, 7 millones de atenciones digitales por vía telemática o incluso por las propias redes sociales. En definitiva, creemos que las medidas que el Gobierno de España ha impulsado están siendo eficaces. Y termino con dos cuestiones para que exista mucha claridad en este sentido, sobre todo, información. Como saben, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el SEPE a la cabeza, hemos conveniado con las entidades financieras en el adelanto de la nómina. Quiero agradecer a todas las entidades financieras de este país que están contribuyendo y colaborando en esta situación de COVID-19 y serán las encargadas de anticipar el pago de las prestaciones públicas de desempleo. Les anticipo ya que este viernes muchas personas, muchas personas van a ver anticipada su nómina en su propia entidad bancaria y, por supuesto, el lunes siguiente se hará de semejante modo, justamente para obviar ese mecanismo que conocen bien, que es un poco rígido, del Servicio Público de Empleo de abonar la nómina en el día 10 de cada principios de mes. Y también señalarles que las políticas que hemos propiciado de cierre de oficinas y de atención telemática, por los datos que disponemos, han evitado el transcurso, la movilidad de un millón de personas. Y, finalmente, también quiero señalarles que queda mucho trabajo por hacer. Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas, pero sí he de decirles que, como están comprobando, la propia unión, la propia unión con la presidenta a la cabeza, está señalando el mecanismo de los ERTEs españoles como uno de los caminos a seguir. Les doy un dato, sencillamente, para que tengamos buena comprensión de lo que son los ERTEs. El mecanismo de los ERTEs del Gobierno de España ha impedido una cosa, es la destrucción de empleo. Y, también, por hacer pedagogía, piensen que el ERTE hace una principal medida que es no despedir a nadie. Dos, las personas que están en ERTE están en alta y están cobrando una prestación. Y, tres, como saben muy bien, el ERTE tiene un compromiso de permanencia en la empresa durante seis meses. Por tanto, ante preguntas que a veces nos formulan, les señalo que, justamente, esta es la herramienta idónea, una vez más, lo digo, para no destruir empleo, como, por cierto, en estos días, insisto, está reconociendo la propia Unión Europea. En definitiva, los datos son absolutamente excepcionales. De las medidas que tomemos va a depender, obviamente, la salida rápida en esta ocasión, la reconstrucción rápida de esta crisis que ya es social y que es económica. Y, sin más, para explicar estas cuestiones, junto con las competencias del ministro Escrivá, les dejo con el ministro de Inclusión e Inmigración para que facilite todas las materias que son objeto de su competencia. Gracias. Yo, antes de nada, quiero unirme al agradecimiento de la ministra Yolanda Díaz y yo entiendo de todo el Gobierno al enorme esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario en España con una enorme determinación y abnegación por afrontar una crisis tan severa como es esta del coronavirus y también extender, por supuesto, nuestra simpatía por todas aquellas personas que han sido infectadas por el virus y las familias que tienen que vivir con ello. Efectivamente, estamos en una situación excepcional y los datos son excepcionales. Yo voy a comentar en mi presentación, voy a comentar los datos del mes de marzo de afiliación a la Seguridad Social, que es una buena variable que aproxima bien en la evolución del empleo en la economía y voy a evaluar el impacto que tiene desde el punto de vista de los momentos claves en el desenvolvimiento de la crisis y finalmente voy a pasar a recordar porque me parece que es bueno todas las medidas que se han ido adoptando en el ámbito del Ministerio y recopilarlas de determinada manera. Voy a seguir una presentación con transparencias que irán apareciendo y a las que voy haciendo referencia. Si pasamos a la primera transparencia, aquí lo que intento reflejar es normalmente la Seguridad Social presenta los datos siempre en datos medios del mes y datos, si miramos el dato medio del mes que son aproximadamente 19 millones de afiliados, pues es un dato que esconde detrás un perfil diario muy desigual obviamente. El gráfico que estoy comentando es un gráfico en el cual aparece la serie diaria que subyace a la media mensual, aparece la serie diaria en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo y como puede verse a partir de hacia el 13 de marzo se produce una caída enorme en busca del empleo que estaba creciendo a un ritmo razonable hasta ese día, lo veremos a la continuación. De tal forma que si hacemos simplemente el cálculo como lo solemos hacer en otras ocasiones estaríamos hablando de una caída de unos 250.000 entre el mes de febrero y el mes de marzo pero como digo esto esconde una situación que conviene que la veamos con mayor precisión. En términos desestacionalizados es decir ajustando del patrón estacional de febrero y marzo esto sería una caída esos 250.000 se ponía una caída del 1,8%. Pero como digo voy a continuación a profundizar en el perfil intramensual para que podamos apreciar exactamente lo que ocurrió antes y después de la crisis del coronavirus. En la siguiente transparencia lo que vemos es justo el corte a partir del día 12 y como vemos en la primera parte del mes hasta el día 10 lo que tenemos es hasta el día 11 exactamente lo que tenemos es que aumentaron el número de afiliados aproximadamente unos 65.000 y comparado con los mismos días del mismo mes del año 2019 supone una subida del 1%. Lo que se ve a partir de el cierre de los colegios que es la fecha que hemos tomado es un proceso de destrucción de empleo muy intenso que se refleja en caída de la afiliación lo vemos en las barras de color rojo que vienen a partir de ahí diariamente y que ha supuesto que en estos 20 días o 20 días que van desde el día 10 de marzo se ha producido una caída de casi prácticamente 900.000 afiliados eso supone respecto al mismo periodo del año anterior una caída del 3% si miramos con más cuidado esas barras veremos que la destrucción de empleo es particularmente intensa en los primeros días después del estado de alarma y después yo diría hay una ralentización de la destrucción que es cuando empiezan a entrar los ERTE cuando se empiezan a activar como ha explicado la ministra Yolanda Díaz los ERTE es cuando uno ve una ralentización sensible de la destrucción de empleo y yo diría que lo que vemos a final de mes que es una caída otra vez grande el último día del mes esto es un patrón estacional habitual que tiene que ver con la finalización de contratos temporales y no es muy distinto de otros meses luego tampoco de hecho por darles un dato la afiliación en el día de ayer ya en el mes de abril ha subido en 25.000 personas si miramos y yo creo que es bueno en la siguiente transparencia si queremos ver exactamente la dimensión de este fenómeno y buscamos alguna referencia temporal que nos ayude este gráfico compara esta caída de 900.000 personas que ha sido en 14 días laborales ha sido en 14 días laborales y si miramos hacia atrás podemos encontrar que es la barra de la izquierda un episodio similar en el que se destruyó aproximadamente esos 900.000 personas más o menos bueno pues eso ocurrió en un periodo de 101 días después de la crisis de Lehman Brothers y en los meses siguientes octubre noviembre diciembre y febrero como en 4 o 5 meses en 101 días laborables se produjo una caída similar lo que hoy ha ocurrido en 14 días ahí ocurrió en 100 días para hacer una idea de la dimensión de la discontinuidad que supone desde el punto de vista de la actividad económica un cierre de actividad como el que ha venido marcado y obligado por la crisis del coronavirus yo creo que este dato es útil si vamos y esa ya está en la transparencia siguiente si vamos a mirar lo que ha pasado por sectores yo creo que es útil separar como 3 3 bloques de sectores hay 3 sectores donde la caída del empleo la caída de afiliación es superior al 10% son los donde está mayor impacto que es la construcción la hostelería y las actividades artísticas recreativas y de ocio ahí vemos que varía entre el 16% y el 12% en el gráfico también aparece el valor absoluto de la caída pero es más interesante ver la caída porcentual en relación al nivel digamos de empleo en cada sector hay un segundo bloque que hemos identificado que tienen caídas entre el 10% y el 5% donde están determinados sectores de servicios educación transporte y almacenamiento y después hay un conjunto de sectores ya que tiene una caída de menos del 5% de hecho si quisiéramos hacer una fotografía todavía más precisa y miramos vamos a ver la siguiente transparencia los 620 subsectores en que esté a cuatro dígitos de la CENAE aquí aparecen todos los 620 vemos una gran heterogeneidad es decir hay un conjunto de sectores donde el impacto ha sido muy elevado pero como vamos viendo a medida que vamos moviéndonos en esa curva hay sectores donde la caída es pequeña relativamente moderada y hay incluso algunos pequeños sectores donde incluso han subido actividad y uno puede esperar que también hay sectores y puede imaginárselo que una situación como esta tiene que intensificar su actividad por lo tanto el patrón de impacto y esto es muy importante el patrón de impacto es muy distinto por sectores hay sectores muy afectados hay sectores menos afectados hay algunos muy poco afectados y algunos incluso que han crecido actividad yo creo que esa percepción digamos esa transparencia y esa gráfica con 620 sectores ayuda a entender exactamente lo que estamos diciendo en la siguiente transparencia vemos otra dimensión que yo creo que es fundamental para entender y qué es lo que ocurre en España como se ajusta al mercado de trabajo es que de los 900.000 afiliados que se han reducido pues 613.000 han sido temporales y 223.000 han sido indefinidos es decir dos tercios han sido temporales para que veamos que no ha cambiado nada ese periodo al que yo me refería antes donde también se destruyeron en cuatro o cinco meses una cantidad similar de personas también fueron dos tercios en el año 2008-2009 dos tercios fueron temporales con el patrón exactamente igual nuestro mercado de trabajo sigue funcionando y se ajusta a través de los temporales igual que lo hacía hace 10 años si queramos si queremos mirar y ya paso la siguiente transparencia por regímenes por regímenes dentro de la seguridad social el régimen general es donde se ha producido obviamente la caída mayor de un 6% es decir y los otros tres regímenes más pequeños algunos ni siquiera lo he puesto han tenido caídas relativamente moderadas entre el 1 y el 2% estoy hablando del sector agrario las empleadas y los autónomos el de los autónomos es donde menos se ha producido una caída en torno al 1% y unos 40.000 autónomos menos afiliados es el sector de todos los regímenes donde parece que está aguantando mejor en parte porque también hay una prestación muy importante que hemos dado para sostener la actividad en el sector de los autónomos quiero decir también y cuando comparamos con el episodio al que me refería antes del año 2008 2009 allí en cambio los autónomos hubo una caída de casi el doble de lo que se ha producido ahora y por tanto el peso de la destrucción de empleo de autónomos en aquella ocasión fue mucho más intensa de lo que ha sido en esta ocasión que como vemos es el sector con efecto más moderado realmente el decrecimiento es absolutamente voy a decir de transparencia de actividades prácticamente ocurre en todas las provincias españolas con distintos niveles de intensidad en ese mapa lo que está es una gradación en función de caída pero en la provincia donde menos ha caído son 3% y la que más un 10% y ahí tenemos unas gradaciones en colores que ayudan a ver un poco cómo se ha distribuido en el país pero en todas partes hay una caída significativa e importante al menos del 3% si lo queremos ver sin transparencia incluso con mayor detalle aquí lo tenemos por ayuntamientos y municipios y por lo tanto podemos ver hacernos una idea del mapa de España y con la gradación de colores donde se ha producido mayor intensidad de la caída voy a pasar ya a continuación a recordar de forma muy breve todas las medidas que se han venido adoptando en el ámbito del ministerio para afrontar una situación tan aguda como la que inevitablemente surge de la disrupción de actividad que implica el estado de alarma y medidas posteriores en primer lugar me voy a referir a la prestación extraordinaria para los autónomos como saben cualquier autónomo que ha tenido que dejar de operar o ha tenido una caída intensa de actividad tiene derecho a una prestación extraordinaria con un vencido económico mínimo de 950 euros que es el resultado de la prestación monetaria que se le va a entregar más la exoneración de la cuota a la seguridad social y además lo estamos haciendo con flexibilidad es decir sin necesidad de cotización mínima y además en aquellos sectores donde hay patrones especiales de actividad en el campo y la cultura pues lo estamos teniendo en cuenta se devolverán de oficio las cuotas entre el 14 y el 31 de marzo para afectados por el decreto de alarma y no habrá recargo para quienes no hayan podido pagar las cotizaciones en días previos esto en el ámbito exclusivamente de los autónomos si nos centramos en un ámbito más amplio que incluye también empresas junto a autónomos en el caso de los ERTE a los que se ha referido la ministra Díaz recordar que los ERTE por fuerza mayor conllevan una exoneración de las cotizaciones sociales exoneración que es del 100% en el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores y que es del 75% en el caso del resto de las empresas y los trabajadores y esto es una medida del ministerio de la ministra Díaz podrán cobrar la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el periodo mínimo y no se considera el periodo usado para prestaciones futuras esta es una medida muy importante a la hora de aliviar dado la dimensión que tienen los costes asociados a las prestaciones sociales aliviar la carga y liberar liquidez para las empresas más afectadas pero no termina ahí el efecto hay otras empresas que sin ser afectadas de forma intensa y poder poder optar a un ERTE por fuerza mayor van a tener también impactos de actividad aquí en el último decreto ley hemos se ha habilitado a la seguridad social para que pueda hacer una moratoria de hasta seis meses de las cuotas a la seguridad social estamos trabajando en un decreto en un decreto ministerial en una orden ministerial en la cual explicitaremos los sectores y las condiciones para las que puedan ser beneficiarios mientras tanto y también para disminuir la presión financiera y dar disponibilidad de liquidez a las empresas está abierta la posibilidad de aplazamientos de cuotas a todas las empresas tenemos en este momento ya estamos recibiendo como cuatro veces más peticiones de aplazamientos que una semana normal del año es decir ya hay una activación muy importante de todas las actividades y además lo vamos a hacer con un tipo de interés si antes era el 3% con un tipo de interés muy cercano al 0 del 0,5% y finalmente yo creo que no es bueno también recordar todo lo que son las acciones que hemos tomado directamente de las personas en el ámbito de la incapacidad de explorar asimilándolas al accidente de trabajo todos los trabajadores que se han visto contaminados o que han derivado de una situación de confinamiento tienen derecho desde el primer día la seguridad social va a pagar la incapacidad temporal como si fuera un accidente de trabajo y además con una prestación que es el 75% de la base reguladora al día de hoy se han tramitado ya 275.000 bajas desde el 4 de marzo es decir es un número muy importante ya de bajas el grueso para personas confinadas pero no recuerdo mal hay 65.000 también que están para personas que tienen que han sido que están contaminadas por el virus también en el ámbito del ministerio estamos trabajando en la flexibilización de la incorporación de profesionales sanitarios y por una parte los jubilados pues mantendrán la pensión que recibían que se han incorporado ahora a ayudar a los médicos activos y a los profesionales sanitarios activos pues y que han tenido esta disponibilidad pues mantenerán por supuesto su pensión y también estamos trabajando ya en que personal sanitario extranjero en España pues pueda incorporarse a las labores y agilizar todos los procedimientos para que estén inmediatamente disponibles en la lucha contra el virus hay ya 300 aquí aparece la transparencia 250 y actualmente son 300 los que ya hemos los que ya hemos dado permiso de trabajo y lo vamos a seguir haciendo con nuevas medidas en los próximos días semanas con esto termino con el repaso de la de la presentación y dejar con ustedes dos o tres mensajes uno muy coincidente con el que ha planteado la ministra Díaz que es y que es muy parecido a lo que está pasando en el SEPE que es un agradecimiento a los todos los funcionarios de la seguridad social igual que a los del SEPE lo extiendo porque sean ustedes conscientes es decir la cantidad de prestaciones nuevas que se están produciendo que están teniendo que desplegarse en muy pocos días prestaciones que ya están recibiendo las personas beneficiarias las aplicaciones informáticas los procedimientos telemáticos que ha habido que gestionar también en condiciones en las cuales se ha mermado la plantilla porque también hay personas que están contaminadas yo la verdad es que el esfuerzo que está haciendo toda la administración pública pero la que la ministeria y yo y Díaz y yo vivimos más día a día que es la del SEPE y la de y la seguridad social es verdaderamente encomiable y por lo tanto pues yo creo que todos debemos tener un agradecimiento por ellos y por el esfuerzo que están haciendo en estas condiciones la segunda observación que tiene que ver con 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 los datos es estos datos son muy espectaculares son datos sin precedentes tanto en el en paro como en en la caída de afiliación pero responden también a una situación absolutamente sin precedentes y excepcional donde evidentemente simplemente el reflejo estadístico bueno estadístico el reflejo real de una caída de una disrupción en actividad pero la naturaleza temporal de esta de esta de esta medida es muy importante y nosotros lo que estamos haciendo desde el gobierno es intentar garantizar las rentas de de todas aquellas personas que se están viendo afectadas de una forma intensa por la por la crisis para que esta garantía de rentas más todas las medidas que van más allá de lo que hacemos nuestros dos ministerios para sostener todo el aparato productivo y las empresas nos permitan una recuperación intensa sobre bases sólidas yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y aquí pues la garantía de rentas son muy extensas aparte por por completar ya que ha aparecido aquí unos datos sean ustedes conscientes que esa caída de empleo que hemos visto de casi 600 de más de 600.000 trabajadores temporales en condiciones normales muchísimos de ellos no tendrían derecho a prestación y desde el Ministerio de Trabajo desde el SEPE hay una nueva prestación que acordó el Consejo de Ministros el martes que hace que van a tener una prestación pues sin necesidad de haber tenido ningún periodo de cotización esto es una medida que en la anterior crisis no existió con caídas parecidas caídas en el año 2009 las caídas que se produjeron de intensidad similar aunque más dilatada en varios meses llevaba un nivel de desprotección que en este caso es absolutamente lo contrario estamos protegiendo rentas y lo estamos haciendo de una forma extraordinariamente extensa cuando uno mira a nuestros países y a nuestro entorno y ha hecho referencia la ministra Díaz a la Comisión Europea cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno el esfuerzo que está haciendo el gobierno español en extensión y en focalización de las medidas identificando de una forma muy precisa y de una forma muy temprana todos aquellos sectores o todos aquellos colectivos y personas que están afectadas pues esa comparación por el manifiesto pues que estamos viendo estamos entre los países que estamos yendo claramente más lejos en esta política de garantía de rentas que también se ha llamado de escudo social que es la que va a permitir salir adelante y que además es la que en cualquier caso exige una situación como la que nos enfrentamos gracias gracias Gracias.